Pro-Pro-Producciones Gutiérrez Y no te vayas amor Amor No te vayas amor Por favor te lo pido Que te vayas amor No se espera en ti ni un amor Amor No te vayas amor Amor Por favor te lo pido Que te vayas amor No se espera en ti Amor No te vayas 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 amor Amor No te vayas 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 amor Música Música Producciones Gutiérrez Música 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 No se me voy a despañar Mujeres bailan el carnaval Allá en las playas, la alegría También los hombres, con tantos años Mujeres bailan el carnaval Allá en las playas, la alegría También los hombres, con tantos años Con el sonido del saxofón Ahí está, ahí está, amigo, por salirnos a Carillas Cristina Cali, eso Recordando, recordando el día de ayer La oración de 40 años de vida Nuestra amiga Cristina Cali ¡Gracias! 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 Se me sentí, con el mío puerto de ti Esperanza que me atrevo, me paso de mirar En mi brazo yo te tengo Nunca me tengo caminar, te imagino todas las cosas Compártame con ti, en mi mente con la bronza Y encima en el brazo de mí, me vas a sentir a mí Eres mi amor, me maté conmigo, eres la puta solina Yo se deje en su cotilla, tu relación y la mía Pero te adoro en silencio, desde lejos y la mía Eres mi amor, me maté conmigo, eres la puta solina Yo se deje en su cotilla, tu relación y la mía Pero te adoro en silencio, desde lejos y la mía Eres mi amor, me maté conmigo Eres mi amor, me maté conmigo Eres mi amor, me maté conmigo Eres mi amor, me maté conmigo, eres la puta solina Eres mi amor, me maté conmigo Eres mi amor, me maté conmigo, eres la puta solina Yo se deje en su cotilla, tu relación y la mía Pero te adoro en silencio, desde lejos y la mía Eres mi amor, me maté conmigo, eres la puta solina Yo se deje en su cotilla, tu relación y la mía Pero te adoro en silencio, desde lejos y la mía Eres mi amor, me maté conmigo, eres la puta solina Yo se deje en su cotilla, tu relación y la mía Pero te adoro en silencio, desde lejos y la mía Eres mi amor, me maté conmigo, eres la puta solina Yo se deje en su cotilla, tu relación y la mía Pero te adoro en silencio, desde lejos y la mía ¡Muy amor! Mi amor Le adoro en silencio, desde lejos y la mía Y el corazón deja la vestidad ¡Muy amor! 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 Esa es mi reina que está, yo no sé brindar Con el mío puertorino, que era esa guía Que me pasó de mirar, en mis brazos yo te tengo No sabés por caminar, te imagino todas las cosas No me acuerdo de ti, en mi mente con la bronza Y si me da el brazo, te imagino todas las cosas Y la mía Eres mi amor, un atónico, eres la puta hermana Yo sé que soy contigo, tu relación y la mía Y no te adoro el silencio, de este leño y la mía Eres mi amor, un atónico, eres la puta hermana Yo sé que soy contigo, tu relación y la mía Pero te adoro el silencio, de este leño y la mía Amor, pero es conmigo Eres mi amor, te adoro el silencio, no sé amoro O sea que soy contigo, te adoro el silencio Y yo sé que soy contigo, por ejemplo Chis acha entre esas uñas, ¿No? Y yo sé que soy contigo, de este leño y jueguen Gracias por ver el video.